qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade para aquellos que nos siguen si han de recordar hace aproximadamente como 15 días o más más bien un poquito más unos 20 días 22 días habíamos regado recuerden que les había enseñado un bulto de surfamín 45 y este como el surfamín tiene nitrógeno que es lo que necesitan los limones pues ya esté ahorita entrando los primeros días de enero que estamos hoy a 7 y éste ya empieza a ver resultados aquí les voy a empezar a enseñar como aquí está este el cerillito si acá tenemos poquita flor vamos a seguir caminando aquí vamos viendo más niditos de capullos de flor aquí también sí y este pues vamos a seguir explorando aquí vamos viendo que todavía no abre esta flor tenemos algo de limón tiernito el cual también el surfamín es para eso para que vaya este inflando un poquito más aquí vemos un racimo de flor aquí también lo y todavía no abre el limón tierno sí después de que había enseñarles el bulto de sulfamín aquí todavía acabo de regar como ustedes pueden ver yo aproximadamente ahorita que pues ya no está viviendo pues en el agua me lo están dando un poquito más alargado y este pues ahora me tocó regar así que ya les muestro como ustedes pueden ver va va floreando poco a poco los limones así que esta es la flor de enero esta flor aproximadamente va a salir en el mes de mayo aunque a lo mejor en los precios del limón en ese tiempo bueno por esta parte de tierra caliente de acá de apaxingán está un poco barato por decirlo así a tres a cuatro pesos cinco pesos sí pero mientras tengamos abundante limón pues hay hay forma de sacar un poquito en lo económico pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo